Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Gorriti y nada, ya ha transcurrido un par de videos y teniendo un par de suscriptores más en el canal, creo que llegó el momento de que empiece a ventilar un poco mis intimidades. Y como dice el título, sí, me pasó, es verdad, le alquilé la casa a una loca. Yo creo que una de las cosas que tendrían que brindar las inmobiliarias o quien sea que te alquile es una semana de gracia. Vos tenés que irte ahí y por una semana tenés que vivir en la casa y probar todo. Probar los sonidos, probar si podés descansar o ir a la noche y sobre todo, sobre todas las cosas, los vecinos que tenés. Porque, ¿qué pasa? Creo que es la casa que yo tuve con vecinos menos quilomberos de todas. Porque en todas las casas donde yo viví me tocaron vecinos quilomberos. Tengo un 24 por 7 cortando leña, por dar un ejemplo. Y si no, la mañana tenemos guerra de camionetas acá, de camiones, de autos. Encendemos todo junto al mismo tiempo y empezamos a hacer quilombo. Entonces yo creo que debería ser así como una condición que el inquilino le tiene que poner al que le alquile probar la casa por una semana para ver si es vivible o no es vivible. Nada. Esto me pasó hace tiempo igual cuando yo todavía vivía en Quilmes. Nada. Una señora que uno agarra y dice... No sé si vieron la película. Duplex. Que estaba Ben Stiller y Drew Barrymore. Que nada. Reflejaba al 100% lo que nosotros vivíamos en esa casa. Era igual. Era igual que la película. Duplex era la historia de una familia que compraba la casa. Yo la estaba alquilando pero compraba. Pero venía con la cláusula de que la dueña original de la casa hasta que no se muriera. La parte de arriba del duplex no la podía habitar porque la habitaba la vieja. Entonces tenía que fumarse a la vieja hasta que se cae muriendo. Acá me pasó algo parecido. Era una señora de avanzada edad. Era un peluquero que yo conocía del negocio cuando tenía. Y me dice... Mirá, allá hay una señora que está alquilando. Que pum, que pam. Vamos. Me dice... Te quiere conocer. Estábamos buscando alquiler. Él la había movido a su silo. Me dice... Te quiere conocer. Bueno, vamos. La conocemos. Una señora que a simple vista parecía muy amable, muy tranquila. Empezó a hablar de cosas de Dios, la Biblia y su fe. Que ahí ya me la bajó un poco. Es más, cuando me dice... Me pregunta el nombre de mi hijo y le digo a Bautista... Ay, por Bautista, el Ángel, el Ángel, el Ángel o no sé qué será. Ustedes sabrán de eso. Yo no. Sí, le digo yo. Se lo puse en honor a... Yo quería que me alquilé la casa. Bueno. Hicimos el tour. Con la señora me muestra la casa. Y son de esas casas que vos pensás que ya la terminaste de ver. Pero no. Siempre hay una habitación más. Siempre hay algo más por recorrer. Estaba buenísima. Era grande. Estábamos, por así decirlo, muy cerquita. Casi cerca del centro de Quilmes. Era una buena obligación. Y estaba unas 6, 7 cuadras de lo que era mi negocio en su momento. Entonces me venía perfecto. Ya me ahorraba el colectivo que yo me tomaba todos los días para ir al trabajo. O a veces, cuando no había plata para el colectivo, caminar unas 25 o 30 cuadras. Muy cerca del jardín del nene. Así que estaba espectacular. Una casa antigua, pero estaba a estrenar porque se había reinventado. Se había rehecho la casa. Resulta que los inquilinos anteriores tuvieron algún inconveniente marital. Algún inconveniente amoroso. Y el marido de la chica que alquilaba le incendió la casa. O sea, rompió una ventana, tiró una molotov y se prendió fuego la casa. Entonces la mayor parte de la casa, quitando lo que era el comedor, la cocina comedor, estaba hecha nueva. Estaba buenísimo. Y tenía un baño que era... Nunca tuvo un baño como ese. Un baño de lujo. Hecho a nuevo. Todo con porcelanato. No tenía ningún tipo de frenada rara el inodoro. Porque era nuevo. Y tenía una bañera. Entonces yo en mis momentos de relax, super gay, agarraba y me ponía sales en la bañera. Y me ponía velas en la bañera. Y me tomaba un baño de espuma. Porque pintaba. Todo muy lindo la casa. La mudanza la hicimos un 2 de enero. Repos, fiestas. Estábamos ahí ya mudados. Y nada. Al principio todo muy lindo. Pero ¿qué pasa? La señora. Era noctámbula. Viste que ya cuando estás en una edad avanzada o empezás a dormir muy poco y te levantás a las 6 de la mañana. Y sos un viejo rompe pelota a las 6 de la mañana. O sos de esos viejos que se levantan a las 12 del mediodía. Bueno, este era el caso. La mina se acostaba a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y escuchaba la música a todo lo que da. Y se ponía y miraba la tela a todo lo que da. Entonces, como ella vivía arriba, de alguna forma rebote, efecto sonido, astrofísica, lo que sea. El sonido llegaba a nuestras habitaciones y a veces se nos complicaba dormir. Pero guarda, porque si vos hacías un poco de ruido ya a la señora le molestaba. Claro, no se podía hacer ruido a la mañana porque ella dormía a la mañana. Pero a las 3 de la mañana a ella se le daba por correr los muebles, por bailar alguna danza típica de no sé dónde. Porque no sé de dónde era ella, era una cosa de un país medio extraño, no recuerdo ahora. Era de hacer esos tipos de químicos. Otra cosa que nos pasaba era que cuando ella escuchaba, porque se ve que estaba muy pendiente de lo que hacían los inquilinos, que teníamos visita, la muy caradura bajaba, golpeaba la puerta y no era como para, ni siquiera disimulando. Ah, sí que tienen visitas, decía, ¿y quiénes están? ¿Y él quién es? ¿Y ella quién es? Y como que uno le tenía que dar explicaciones de quién tenía en su casa de visita. Y nada, era bastante choto. Después, en su momento también me agarraba de mulo. ¿Te podés fijar el internet que no me anda? ¿Te podés fijar el control remoto que no funciona? ¿Me podés subir las bolsas del supermercado? ¿Puedes darme una mano con el culo? Era un peligro la escalera que tenía la casa en cualquier momento. A veces la veías, teníamos, el living que estábamos nosotros en la casa, era un local, era una esquina. Había sido un local, estaba armado como local, entonces teníamos una gran vidriera en la casa. Y ella, vos la veías que ella se asomaba, ¿viste? Y chusmeaba a ver si podía ver algo de lo que estábamos haciendo. Señora, por favor, en mi intimidad estoy en pelotas en mi casa, déjeme tranquilo. En un momento pensé aparecerme en pelotas para, no sé, pero capaz que, este cuerpo. Yo creo que lo culmine, el momento más culmine fue cuando, porque ella me pasaba cable de forma ilegal. Porque ella, no sé, tenía esa cosa, viste, de que era muy de ir a la iglesia, muy de, pero era ilegal en sus cosas. Y me pasaba cable de manera ilegal y me pasaba internet a través del wifi, que era una chotada. Porque no llegaba, era poca la velocidad, tenía telefónica, que es malísimo ya de por sí el servicio. Entonces, viste, era una porquería. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner telecentro. Vamos a contratar nuestro servicio de internet y listo, cada uno hace la suya. Le jodí un poquitito ahí porque ya yo le dejaba de pasar la mitad de la mensualidad de lo que ella gastaba de servicios. Pero bueno, resulta que vienen los chicos de telecentro a instalar después de, porque telecentro es malísimo en todo sentido. Con el servicio, creo que había quedado la visita pactada como tres o cuatro veces y nunca venían. Hasta el día que llegaron, yo estaba trabajando en mi negocio y me llama mi señora y me dice, ¿puedes venir urgente? Le digo, ¿qué pasó? Hay dos técnicos que están tratando de violarse a mi señora. No. Resulta que la dueña bajó y no quería que nos instalen el servicio por el simple motivo de que el frente de la casa, la fachada, era blanca y el cable de telecentro era negro. Y si no traían un cable blanco, ella no iba a dejar instalar el servicio. ¿Y mamada? Cerré mi negocio, me fui corriendo a la casa de la señora, mi casa, y ahí empezamos a pelear de una forma, yo tratando de ser muy educado, porque hay que tener respeto por la gente grande, pero ya cuando sos una vieja hija de... Señora, no, yo se lo pinto el cable después. Sí. O sea, ya no sabía qué decirle, no me podía prohibir, yo no estaba infringiendo ninguna norma, ninguna cláusula del contrato. O sea, estaba poniendo un servicio como cualquier persona pone en su casa. Y la señora no, y no quería, y no quería, y le decía, no, pasen el cable por atrás, por la medianera, que baje por mi balcón. Y los chicos le decían, nosotros tenemos que seguir ciertos protocolos que nos pide la empresa. Y no podemos hacer lo que el cliente quiere, sino lo que la empresa nos demanda. Por si llega a haber alguna falla, por si llega a haber algún accidente de trabajo con los chicos, mientras están haciendo la conexión o lo que sea. Y ella no quería, no quería, no quería. No me acuerdo cómo la terminé convenciendo. Creo que le dije que me iba a pasear desnudo por la casa de ella, no sé. Pero la cuestión es que accedió, yo quedé en que le iba a pintar los cables de color blanco, cosa que nunca hice. Y así logramos estar a nosotros. Pasaron 35 millones de cosas con esa señora, pero el video se me está haciendo muy largo. Si quieren que siga contando más historias de esta querida señora, porque acá, miren, tengo todo anotado lo que pasó, pero ya se está haciendo muy largo. Denme un buen like, háganmelo saber en los comentarios. Si tuvieron alguna experiencia con algún propietario de casa, sí, me lo hacen saber. Y nada, nos vemos en un próximo video. Ya no sabemos de qué será. Suscríbanse al canal, por favor, sí. Denle ahí una suscribida, denle una likeada. Y nos vemos en el próximo video. Los saluda Gorriti.